Estas son 20 curiosidades sobre el ocelote. Número 1. El ocelote, Leopardus paradilis, es un felino salvaje que se encuentra en América Central y del Sur, así como en algunas partes del Sur de Estados Unidos. Número 2. Es un miembro de la familia de los felinos, similar en apariencia a un leopardo en miniatura. Número 3. El ocelote, tiene un pelaje corto y de color amarillo dorado, con manchas oscuras que se asemejan a los ocelos, lo que le da su nombre. Curiosidad Número 4. Es un cazador ágil y tiene una gran capacidad para atrapar árboles y nadar. Número 5. A diferencia de otros felinos, el ocelote tiene unas pupilas redondas en lugar de unas pupilas alargadas. Número 6. Es un animal crepuscular y nocturno, lo que significa que es más activo durante la tarde y la noche. Curiosidad Número 7. Su dieta consiste principalmente en pequeños mamíferos, aves, reptiles y peces. Número 8. El ocelote utiliza el sigilo y la paciencia para acechar a sus presas antes de atacar en forma rápida y letal. Número 9. A pesar de ser un cazador solitario, los ocelotes se reúnen para reproducirse y luego cada individuo se vuelve a su territorio. Curiosidad Número 10. Las hembras dan a luz de 1 a 3 crías después de un periodo de gestación de aproximadamente 70 días. Número 11. Las crías nacen con manchas más pronunciadas en su pelaje, lo que les ayuda a camuflarse en su entorno. Número 12. El ocelote es conocido por su habilidad para saltar largas distancias, pudiendo alcanzar hasta 3 metros de altura y 6 metros de longitud. Curiosidad Número 13. Aunque no están en peligro de extinción, la población de ocelotes se ha visto disminuida debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva. Número 14. Son excelentes nadadores y pueden cruzar ríos y lagos sin dificultad alguna. Número 15. Cada ocelote tiene un patrón de manchas único que los convierte en individuos fácilmente identificables. Número 16. Se han registrado casos de ocelotes domesticados como mascotas, aunque esto es ilegal en muchos países debido a su estatus de protección. Curiosidad Número 17. A diferencia de otros felinos grandes, el ocelote no ruge. En su lugar emite sonidos de gruñidos y maullidos. Número 18. Tiene una excelente vista y oído, lo que le permite detectar presas y depredadores en su entorno. Curiosidad Número 19. El ocelote ha sido representado en la cultura indígena, donde se le atribuyen poderes místicos y es considerado como un símbolo de fuerza y astucia. Número 20. Los esfuerzos de conservación se centran en proteger los hábitats naturales de los ocelotes y promover la conciencia sobre la importancia de la preservación de la especie.